Si te gustan los todoterreno, te gustará también saber que hay marcas que se los sigan tomando muy en serio más allá de la moda SUV. Ejemplo, el nuevo Jeep Renegade 2018. Es que solo hay uno, pero lo cierto es que la firma americana lleva ya años diversificando sus productos. ¿Por qué? Pues porque tiene que alcanzar diferentes mercados, está aprovechando como nadie o como muy pocos la moda SUV y además ofrece productos, ofrece coches como este Renegade que ahora estamos probando en Italia. El nuevo Jeep Renegade es un Jeep de acceso a gama que quiere demostrar sus dotes tanto en carretera como off-road. Es un subcompacto que pretende ser bastante más ágil que sus hermanos de gama, sus hermanos mayores, y eso tiene sus ventajas. También el precio de acceso, por supuesto. Y luego en su comportamiento, pues es bastante versátil, mucho más que otros modelos, tanto de su gama como de la competencia. Dinámicamente sigue teniendo mucho que decir en cualquier tipo de superficie, algo de lo que no pueden presumir precisamente muchos de sus rivales. Llegamos al punto en el que se diversifican los caminos, también como la gama Jeep. ¿Qué hacemos? ¿Carretera, asfalto o campo? Pues nos atrevemos con todo. Los valores off-road del nuevo Renegade son los mismos, su manejabilidad en terrenos más civilizados también. El exterior cambia poco, y en el interior es donde encontramos las mejoras más sustanciales. La posición al volante ahora está mejor conseguida y cuentas con mayor visibilidad. Los guiños fuera de pista, como diría un piloto del Dakar, son una constante en cuentavueltas, altavoces… La botonería física cambia de orientación, y ahora es más intuitiva. Y en cuanto a tecnología, existe la posibilidad de contar con pantallas más grandes y con un sistema CarPlay más avanzado, de tal manera que si tienes iOS o Android, puedes disponer de todas las funciones de tu móvil a bordo en un interface más completo. Y además de tus propias aplicaciones, Jeep ha desarrollado otra específica para sus clientes, en la que podrás controlar muchos valores off-road de tu propio vehículo y compartirlo con otros usuarios en redes sociales. Bienvenidos al nuevo sub de acceso de Jeep, y a todas las posibilidades dentro y fuera del asfalto que ofrece el Renegade 2018. ¡Gracias!